Hola, ¿qué tal? Soy Irary Velasco. Bienvenido a tu canal Kilos Abajo Ya. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que sé que es de tu interés. Pues vamos a hablar acerca del metabolismo lento. Del griego, metabol, cambio, ismo, tratado. Lo encontramos el concepto como la capacidad que tiene el cuerpo para transformar los nutrientes de los alimentos en energía. Se le asocia al hipotiroidismo y a la depresión. Déjame decirte, compartirte. Tengo más de ocho años trabajando con personas con esta circunstancia. Sin embargo, la experiencia, las vivencias de estas personas nos dan datos, nos dan información reveladora. Quisiera revisar contigo, primeramente, algunos aspectos que están o son un común con las personas que he trabajado esta circunstancia, esta situación de la obesidad, las cuales tienen que ver con pensamientos, con hábitos, con creencias, con niños o niñas heridos, con ese niño o esa niña atrapados en una creencia, con duelos, con pérdidas, con situaciones de no merecimiento, con emociones y sentimientos bloqueados y una necesidad de proteger su cuerpo. Cuando las personas tienen la necesidad de proteger su cuerpo, se activa el sistema nervioso, mandando la energía necesaria a las extremidades, piernas y brazos para entrar en acción, dejando sin energía al cuerpo central, afectando los procesos metabólicos y los procesos de inmunológicos. Es por eso que quizá, aunque te hayas puesto en un momento dado en dietas vegetarianas o intermitentes, todo lo que yo sé que ya tocaste y atravesaste, no bajas de peso. Tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque somos programas automáticos de hábitos, de comportamientos, en un flujo continuo de energía. Encima, esto está quizá desde el pasado y lo traes continuamente, pero a un nivel de conciencia no te das cuenta. Ahí está. Para que tú puedas tener o hacer un cambio en esta situación de ritmo metabólico, es necesario evaluar algunos pensamientos y algunas acciones. Quiero dejarte una tarea, como tú sabes, en cada transmisión es un trabajo, es un proceso. Es un compromiso. Compromiso yo le llamo a esta parte en la que tú tienes la tarea de atenderte, de trabajar contigo mismo o contigo misma. Ese es el compromiso. Hay personas que parece increíble, pero no lo dejan de lado, no lo hacen. Si realmente quieres bajar de peso, llegar a tu talla, a tu peso ideal de una forma sana, hay que empezar desde adentro, trabajando estos aspectos que a continuación te voy a compartir. Son algunas preguntas las cuales te voy a pedir muy especialmente que las hagas por la noche. Te vas a poner en un estado de comprensión y no desde la resistencia. Esto es bien importante. Te sugiero también que lo escribas en una hoja de papel para que puedas vaciar todas estas respuestas que vas a tener. Puedes hacer este ejercicio diariamente, puedes alternarlo, por decirte, el lunes, el miércoles y el viernes, para que tú tengas un parámetro de los momentos que estás viviendo. Esto es increíble. En ocasiones no sabemos qué nos está pasando, qué estamos viviendo. Esto es importante. Así que te voy a dejar estas preguntas para que las trabajes. La primera pregunta es, ¿cómo reaccionas ante este sobrepeso? La segunda pregunta es, ¿qué quieres que suceda o qué quieres que pase? La tercera pregunta es, ¿qué emoción crees que generó este sobrepeso? La siguiente pregunta es, ¿en qué estado te encuentras? Siguiente pregunta, ¿quién fuiste hoy? ¿qué estás haciendo? Y última pregunta es, ¿qué estás pensando? Estoy segura que van a ser preguntas sumamente reveladoras. Te van a ayudar bastante para que descubras o vayas descubriendo ese origen. Este paso es importantísimo. A través de tener esa comunicación contigo, de tener ese contacto contigo mismo, esa comunión contigo, ese momento de intimidad. Te va a ser muy revelador. Estas son unas de las preguntas que yo hago con mis coachees. Este video va a ser muy, muy especial porque sé que vas a encontrar cosas muy interesantes, de las cuales quizás no te habías dado cuenta. Para ir cerrando este video, yo quiero invitarte a que veas todos los videos que estoy ofreciéndote que te estoy compartiendo a través de este canal. Que llegue a más gente, que sepan que no es necesario estarse violentando con dietas interminables, ejercicios, entrando a estados de frustración. Los procesos son diferentes, son de adentro hacia afuera y no de hacia afuera hacia adentro. Por eso tienes los rebotes, por eso no puedes bajar de peso, por eso entras en esos círculos viciosos que te traen frustración, te traen coraje, te traen ganas de ya no querer hacer nada, te traen esa depresión. Haz esto que yo te estoy recomendando, porque he tenido muchos testimonios de personas que al trabajar esta parte han logrado esta transformación. Sigue por favor estas transmisiones, dale like, comenta, hazme conocer cómo te fue con esta sesión, en este espacio, cómo te fue, coméntame, déjame ahí, dale like, suscríbete si no lo has hecho, porque voy a seguir subiendo material hasta que logre conocer que tu proceso, tu transformación ha iniciado. Y que por cierto, quiero compartirte lo siguiente, y soy muy tenaz para decirte, sigue estas transmisiones, ya que hace unos días subí unos videos, unos videos con sonidos sanadores, con mi voz subliminal, las cuales contienen información de afirmaciones positivas, para que lo estés escuchando en una continuidad, por supuesto, hay uno de tres horas, para que mientras estés realizando tus actividades, estés programando tu mente sin darte cuenta, trabajando algunas de las circunstancias mencionadas, no lo sé, porque solamente tu historia y tu inconsciente lo sabe, pero precisamente se trata de esto, de trabajar con tu inconsciente, escúchalo cuantas veces lo quieras hacer, puedes ir escuchando mientras manejas, mientras estás haciendo la comida, mientras estás elaborando algún correo del trabajo, a la hora que tú desees. Hay otro de diez horas, nueve horas y media aproximadamente, de igual forma, este es para que lo escuches, mientras duermes bajas de peso, puedes estar viendo el celular, porque fue tratado, fue elaborado con un caleidoscopio, para inducirte a estados alfa y teta, propicios para empezar a entrar en un sueño, y de esta forma puedes verlo unos minutos en lo que vas entrando a estos estados y después colocas tu teléfono más, lo más retirado posible que tenga el alcance, de que los puedas seguir escuchando y te quedes dormido, dormida con estos sonidos sanadores que así le he puesto yo. Lo más interesante del caso es que ya van algunas personas, dos de ellas me han permitido compartirlo, que le sucedieron cosas muy interesantes. Una de las personas comentó lo siguiente, fíjate qué interesante caso. Ella me dice que empezó a escuchar el video, los sonidos se queda dormida y antes del amanecer le mandaba a su cerebro una alerta de que tenía que ir al baño para evacuar. Durante algunos días lo estuvo haciendo y lo puso a prueba, puso a prueba el video y dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar de escucharlo algunos días para ver si esto es efecto de esta evacuación que estoy teniendo. Así lo hizo. Efectivamente dejó de entrar al baño en las mañanas, casi en el amanecer para evacuar. Vuelve a escuchar el video, el audio del video y vuelve a suceder. Por supuesto en un proceso totalmente natural, totalmente ecológico. Le dije, ¿cómo te sientes? Dice, mucho más liberada. Le dije, ¿te has pesado? ¿Te has medido? Dice, no. Y como ustedes saben, aquí en estos procesos, la primera información quien nos dice si estás subiendo de peso o si estás bajando de peso es la propia ropa. Y le pregunto, ¿cómo te queda tu ropa? Holgada. Así que, excelente. Lo va a seguir escuchando. Obviamente está muy entusiasmada, muy animada con este material que se comprometió a estar escuchando estos videos, a estar viendo estas transmisiones. Ese es el primer caso. El segundo caso que me permitieron compartir fue de otra persona la cual se había sentido un poco indigesta. Con el estómago ya tenía días así. Ella me describió algo así como una sensación de empacho. Al escuchar el video se desapareció la inflamación, la sensación de empacho y está teniendo también el resultado con esta primera información que nos arroja la ropa. El quedarle más holgada porque me dice que se tenía que desabotonar su pantalón porque se sentía con un estómago inflamado de forma importante. Sin embargo, tuvo esta importante respuesta. de su cuerpo sin tomar absolutamente nada, sin yo darle un calendario de decirle vas a comer esto, vas a desayunar esto, verduras, sí, verduras, no, no tengo ningún producto milagro que este sea no natural para tu cuerpo. Aquí trabajo con la sabiduría de tu cuerpo y para sanar todo esto con tu médico interno, con esa sabiduría interior, con tu inconsciente. Así que necesitas más motivos, necesitas más que convencerte de que atravieses el proceso por estos videos, por este material que te estoy ofreciendo y tengo más testimonios, se han estado sumando a estos últimos meses gente. Sin embargo, bueno, también este momento es muy importante porque no tenemos muchas opciones para ir a un gimnasio, para ir al parque a correr o a caminar, las actividades propias que se realizaban, estamos como un poco quizá más sedentarios y necesitamos elementos y necesitamos cosas que nos ayuden a no subir de peso, mantenernos en nuestro peso y mejor aún bajar de peso. Así que evita por favor perdértelos porque quiero que seas mi próximo testimonio. Me va a dar mucho gusto saber que te conviertes en un testimonio más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.